Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos a esta hora y en fin de semana estamos listos con los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo a través de Milenión Noticias. En la imagen de satélite podemos observar escasa nubosidad en la parte del noroeste del territorio nacional. Algo de nubosidad se presenta en el centro y también en el noreste del territorio nacional, generando ciertos chubascos en ciertos sectores. Aquí podemos observar, aunque esto se va despejando ya como podemos observar en pantalla. Las lluvias o chubascos aún se esperan en ciertos sectores del sur del país, partes del centro o del noreste del territorio nacional. Por lo pronto para la Ciudad de México mínima de 10 con máxima de 20 grados y centígrados en el transcurso de esta tarde. Cielo medio nublado con algo de lluvia de forma ocasional aún se reporta. También condiciones de cielo medio nublado para este domingo, 10 con 18 los valores en el transcurso de la tarde y las condiciones van mejorando para este próximo lunes. Mínima de 8 con máxima de 20 grados y cielo parcialmente soleado. Las condiciones se van recuperando a pesar de la llegada de este frente frío número 10 de la temporada que tuvimos hace unos días. Y las lluvias que se estuvieron generando los días anteriores, bueno pues ya mejoran a partir de este sábado. Mínima de 11 o 12 con máximas de 23 a 24 grados durante la tarde de esta jornada en la Ciudad de Monterrey. Cielo parcialmente soleado y así continúan las condiciones por lo menos para este domingo y lunes. Con mínimas de 12 o 13 con máximas de 22 a 24 grados en el transcurso de estas próximas jornadas. Cielo medio nublado o parcialmente soleado también para Guadalajara. Mínima de 14 con máxima de 24 a 25 grados centígrados en el transcurso de esta jornada. Cielo parcialmente soleado también para este próximo domingo. Mínima de 11 con máxima de 24 antes de que comience a incrementar la nubosidad para este próximo lunes. Y hablemos de la posibilidad de lluvia y actividad eléctrica en el transcurso de la jornada 13 con 21 los valores durante este próximo lunes. A continuación observamos los detalles para la parte del sur del territorio nacional donde hablamos de condiciones de cielo medio nublado. Esto para Querétaro, Oaxaca, Huatulco, Acapulco con la posibilidad de algún chubasco durante esta jornada. Y por otro lado Morelia, Cuernavaca, Manzanillo y también Cihuatanejo con condiciones de cielo parcialmente soleado. Ahora vámonos con los detalles para el área de León. 11 con 25 los valores durante esta jornada. Cielo medio nublado o parcialmente soleado y así continúan las condiciones para este próximo domingo y lunes. Mínima de 9 o 10 con máximas de 23 a 25 grados. Para Puebla, la posibilidad de algún chubasco de forma aislada no se descarta. Mínima de 11 con máxima de 22 a 23 grados en el transcurso de la jornada. Cielo soleado para este próximo domingo y lunes. Mínima de 9 o 10 con máximas de 22 a 24 grados en el transcurso de estas próximas jornadas para que lo tenga en cuenta. En Toluca, mínima de 8 con máxima de 19. Cielo parcialmente soleado durante esta jornada. Eso también para el domingo. 7 con máxima de 18 grados en el transcurso de la jornada. Y así continúan las temperaturas para este próximo lunes. Espero con la posibilidad de algún chubasco de forma ocasional que no se descarta. Para Pachuca no es la excepción. Cielo medio nublado con algún chubasco de forma aislada. Mínima de 9 con máxima de 21 grados en tirados en el transcurso de la tarde. Medio nublado también con algún chubasco para este próximo domingo. 8 con 20 los valores. Cielo parcialmente soleado y van mejorando las condiciones para este próximo lunes. Mínima de 10 con máxima de 21 a 22 grados en tirados en el transcurso de la tarde. En el noreste del territorio nacional condiciones de cielo parcialmente soleado. Bastante agradables o favorables las condiciones hasta el momento. San Antonio con máxima de 21 a 22 para Houston. 23 para Reynoso. 22 también para Nuevo Laredo. Y la máxima de 24 para Ciudad Victoria y el puerto de Tampico con condiciones de cielo soleado. Y algunos chubascos para Corpus Christi no se descartan en el transcurso de esta jornada. Para el norte del país condiciones de cielo completamente soleado. Acuña, Pedra Negra, Saltillo, San Luis, Zacatecas, Durango, Monclova, Aguascalientes y Chihuahua. Con máximas de los 18 a los 20 grados en tirados en el transcurso de esta jornada. Son los detalles y el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso más adelante con más información. Que tengan un excelente día.